Nos vamos pa' chamburí, nos vamos pa' una monteada Vayan cargando los monos en el carro la operrada Nos vamos pa' chamburí, nos vamos pa' una monteada Nos vamos pa' chamburí, nos vamos pa' una monteada Y esa botonera Culebreando la cuchilla por palmares y quebradas Paisaje de algún pintor con el alma enamorada Nos vamos pa' chamburí, nos vamos pa' una monteada Las mulas se andan pechando, los ñangos a la gambeta Abajo va el canotillo sirvando la martineta Qué cosa linda que es esto de andar a monte Si es más apuro que es pa' echar la capichada Carnet patronazo, graso, es lo que no alcance Fue todo un año juntando pa' una semana Nos vamos pa' chamburí, nos vamos pa' una monteada Cantan silencio la noche, la majuana y panza arriba Con el cielo por frontera y con el monte por varidad Nos vamos pa' chamburí, nos vamos pa' una monteada Se alcanza el calibrado, nos quedamos hasta el domingo Hay que arrimarse a la estancia y gentiar la carne al gringo Y si el milocho se termina antes de tiempo Aunque el ochenta fue pesa pa' que sobrara A buscar más hasta el guichón tendrá que ir uno El chamburí no está tan lejos y hace falta Nos vamos pa' chamburí, nos vamos pa' una monteada Nos vamos pa' una monteada Nos vamos pa' una monteada